Deschamps busca por medio de trampas, apoyo del sindicato. En una estrategia desesperada, Romero Deschamps y sus 36 secretarios sindicales empezaron una campaña, como una manera de cubrirse las espaldas, con el argumento de que todo el gremio está con ellos. Los mismos trabajadores refieren que no solo Romero Deschamps está preocupado, sino que también los 36 secretarios de cada sección sindical, pues quieren cubrirse las espaldas y reelegirse, para tapar toda la corrupción y no ir a la cárcel por los desvíos millonarios. Desde hace días circulan desplegados de las 36 secciones del sindicato petrolero, así como correos electrónicos y órdenes de bívagos, donde exigen a los trabajadores que firmen un documento donde presuntamente están invitando a una asamblea general extraordinaria. Sin embargo, trabajadores disidentes alertan que en realidad esos documentos son para apoyar a Romero Deschamps, en su intento de no ser destituido como líder del sindicato, ante el temor de la llegada de Andrés Manuel López Obrador como presidente electo de la República Mexicana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!